Número 2 No se nos ha de ir en el este lugar Pero no se le sacra algo Entonces la barra va a salir Esta aquí va a la consecución Me ay bebe Hay 6.9.7.7.7.7.8 Hay 7.9.7.7.7.8 Hay 4.9.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.9.7.7.7.8 Yo quiero decir que el país en misión, el futuro, el futuro de la vida, el futuro de la vida, el futuro de la vida. y el crecimiento de la gente que está en ese momento en este caso, hay un esfuerzo que para la población, la población, la población y la población y la población y la población también nos vemos en el futuro.